El Centro de Recursos El Centro de Recursos El Centro de Recursos ¡Gracias! No me decepciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, empecemos con la expedición. Reúnete conmigo en la puerta. Ahora estamos en Astera. Si quieres salir de expedición, abre el mapamundi y selecciona a dónde quieres ir. Para esta expedición, tenemos que quedarnos en el bosque primigenio. Podemos expandir las expediciones conforme nos adentremos más en el nuevo mundo. Merece la pena explorar, ¿eh? Merece la pena explorar, ¿eh? Merece la pena explorar, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 que funcione. Ahora es tu oportunidad. Date prisa antes de que te vuelvan a detectar. Tu mapa muestra dónde estás y dónde te llevan los lafarillos. También es útil para seguir a los monstruos. Puedes asignar un destino como objetivo para los lafarillos en el mapa. ¡Oye, compi! Puedes viajar al campamento seleccionándolo en el mapa. ¡Oye, compi! Gracias. 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 Así es. Por aquí. ¡Gracias! Bueno, si no nos ocupamos de esa plaga, el campamento no durará ni una noche. Para volver a la base desde una expedición, abre el mapa, cambia el mapamundi y luego selecciona Astera. ¡Gracias! Astera ¡Gracias! 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 ¡Oye, compi! ¡Has vuelto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!